La Recta Tangente y Recta Normal La Recta Tangente y Recta Tangente La Recta Tangente y Recta La Recta Tangente y Recta Todo dividido x cuadrado Bueno, haciendo cuenta, 0 por x Viste que el 0 mata todo, ¿no? 0 por x da 0 Y esto da menos 6 por 1 menos 6 sobre x cuadrado Esta es la derivada de la función en general, para cualquier valor de x Pero vamos a sacar la pendiente La pendiente es cuando en la primera derivada x vale 3 O sea que nos queda menos 6 sobre 3 al cuadrado Bueno, 3 al cuadrado está hace un rato la 9 Esperemos que siga siendo 9, que no lo haya agarrado ni la inflación ni el aumento del dólar Y entonces nos quedó menos 6 novenos que lo simplificamos Al 6 lo divido por 3 me quedan 2 Al 3 lo divido por 3 me quedan 3 Y me quedan menos 2 tercios Bueno, esta es la pendiente de la recta tangente Y igual a menos 2 tercios por x Falta la ordenada origen a no desesperar Porque es muy sencilla ¿Por dónde tiene que pasar la recta tangente? Por este punto Entonces obligá a la recta tangente a que pase por el punto 3, 2 ¿Qué quiere decir eso? Que cuando x vale 3 Y no puede valer cualquier cosa ¿Y cuánto tiene que dar? 2 Entonces, en y ponemos 2 Y en x ponemos 3 Y ahí nos queda, ¿ves? Mira que acá 3 con 3 se cancela Y queda simplemente menos 2 que pasa sumando 2 sumado con 2 Que es el valor de b 4 es igual a b Gente linda La recta tangente es menos 2 tercios x más 4 Cuando te salude Termina el video Va a venir la gráfica Hecha por computadora No por mí Que soy un desastre Y dibujando De la función De la recta tangente Y de la recta normal Todo hecho por graficador online Fijate Amigate con los graficadores online Que te van a facilitar la vida Bueno ¿Qué es la recta normal? Dos condiciones ¿Viste que te hablé de las dos condiciones? Esto es un video Podés volver para atrás Y recordar las dos condiciones Que te dije de la recta tangente Ahora te digo dos condiciones De la recta normal En primer lugar Es perpendicular a la recta tangente En segundo lugar Pasa por el punto de tangencia Entonces Como buena ecuación de recta La recta normal también va a tener esta ecuación ¿No? Pero ¿Qué pasa? Como es perpendicular a la recta tangente Su pendiente va a ser Invertir y cambiar de signo O sea que La recta normal Va a tener como pendiente No menos 2 tercios Positiva va a ser Y va a ser 3 medios Invertida Más alguna ordenada de origen Pero que la voy a sacar ¿Cómo? Sabiendo que pasa por el punto 3,2 Entonces Cuando x vale 3 Obligo a que y valga 2 Le pongo 2 acá Y a la x le pongo Un 3 Ahí está Bueno Hagamos cuentas 3 por 3 es 9 9 medios Pasemos el 9 medios Restando Y hagamos cuentas 2 por 2 4 A 4 le resto 9 Me da menos 5 Menos 5 medios Es el valor de b Entonces ¿Cómo quedó la recta normal? La recta normal quedó Como Acá ya teníamos 3 medios x Y de ordenada de origen Menos 5 medios Gente linda Ahí viene la gráfica De la función La recta tangente Y la recta Normal Para que veas Que está todo bien Y además Lo sepa gráficar Gente linda Espero haber sido clara Pero más que nada ¿Sabes qué? Espero haberte sido útil Nos vemos en el próximo video Chau chau